¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? El vídeo de hoy va a ser un vídeo especial. Hoy es domingo, una de esas tardes que no sabes muy bien qué hacer y es la ocasión perfecta para limpiar tu coche. En este caso llevo varios meses sin limpiar mi coche y es el momento adecuado. No estoy solo porque me acompaña Erika en el día de hoy. ¡Hola! Bueno, voy a ir explicando yo... Vale, estoy grabando. Bueno, voy a ir explicando yo lo que vamos a hacer con el coche porque Pedro está conduciendo. Así que lo primero sería enjabonar, después aclarar y lo tercero y lo último abrillantarlo. Así que vamos a ello. Y para poder tener las monedas lo que vamos a hacer es comprar algo en la gasolinera y hemos pensado que íbamos a comprar un helado porque aquí hoy hace un calor increíble. Estamos a 19 grados en febrero. ¡Hola! Así que pues vamos a ello. Ahora nos vemos. ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pedro está conduciendo ahí Y pues vamos a ir despidiendo el video Ha quedado muy bien el coche Por un euro Hemos limpiado, hemos aclarado, hemos hecho todo ¿Vale? Está muy bien Y ahora pues ya nos vamos hacia casa ¡Ahí va un helicóptero! Y hay que estar muy atento a la carretera Así que pues nos vemos enseguida y vamos a ir despidiendo ¿Vale? Adiós, hasta ahora Bueno gente, vamos a ir despidiendo ya el video La iluminación no es muy buena Pero es que ya está atardeciendo La verdad es que ha sido una tarde de domingo diferente Porque hemos ido a limpiar un poco el coche Hemos estado chill Hemos tomado un helado No he bloqueado mucho Porque normalmente los días de domingo Son para estar relajado y chill Aún así hemos grabado tomas de cómo limpiábamos el coche Cómo lo aclaraba, en fin, etcétera, etcétera Lo habré ido explicando con pequeños cartelitos O no sé muy bien cómo lo voy a editar todavía El caso es que bueno, hemos llegado al final del video Así que recordad por aquí Os voy a dejar mi Instagram en el que podéis seguirme Por ahí subimos siempre historias divertidas Estamos charlando siempre por ahí Os pido consejos y demás Y ya sabéis, cuenta de Instagram por aquí También os dejo como no mi canal de Twitch justo aquí Que ayer estuve 5 horas de directo O sea hasta las 3 de la mañana Fue una auténtica locura Así que muy recomendable el canal de Twitch Y sin nada más que deciros chicos Espero que os haya gustado este video Ya sabéis, like, suscribiros Y nos vemos en un próximo video Adiós